Todo para ti, para tu compañero y mucha felicidad por el Día del Maestro, Día del Trabajador, a toda la audiencia, los que hacen esto día a día. Excelente. Bueno, muchas gracias igualmente también para usted por el Día del Profesor también, previo al Día del Trabajador. Así que, bueno, estamos con todos los días previos y también en pleno Día del Profesor también. Bien. Bueno, director, queremos hablar acerca de varios temitas, entre ellos se va a mantener un importante encuentro con la cooperación española donde se expuso el Plan de Alianza Público-Privada para el dragado y ampliación de la Ruta 1. Esto fue esta semana. Comentanos detalles. Sí, realmente una jornada, una semana muy fructífera con relación a los encuentros que hemos tenido. Hemos tenido encuentros con justamente la visita de la secretaria de Comercio de España. La primera vez que visita una secretaria de Comercio, una funcionaria de alto rango, el Paraguay. Y bueno, tuvimos la oportunidad de presentar a la delegación que acompañaba, cuya mayoría era de empresarios, para poder llevar adelante este evento. Y bueno, presentamos los proyectos que tenemos ya ahí vistos como para sacar, como son la Ruta 1 y también la APT de la hidrovía. Y realmente bastante interés, tanto los operadores como también en los que les interesaría participar financiando este proyecto. Perfecto. Y también nos gustaría conocer un poquito también de forma puntual, director, de cuál es el alcance y también la magnitud de los trabajos para lo que sería hablar del tramo soberano. Esto sabemos que comprende entre Asunción también el río Apa, considerando que se habla de dragado, balizamiento, señalización, que se va a tener un canal dragado, balizado y señalizado 24-7. ¿Esto sería así? A ver, sí, pero desde, digamos, el 90% del tiempo como pico mínimo y en adelante como pico máximo el 24-7. O sea, la idea es que ya no haya dificultades para la navegación debido a que se realizará la inversión en la apertura de los canales, en el dragado de mantenimiento y en la manutención de un calado que permita la navegabilidad del río en toda su temporada, como mínimo dice, el 90% del tiempo. Bueno, esto nunca antes, digamos, se había dado en Paraguay, ¿no? No, 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 esto nunca se había dado. Ustedes saben que la navegación realmente es bastante sufrida, es histórica. A la noche es difícil navegar. Lo hacen solamente aquellos que tienen mucha, los prácticos que tienen mucho conocimiento. Muchos de ellos no tienen la información permanente, no hay conexión con la prefectura. Tenemos serios problemas para mantener el río navegable 24-7, así que aún así el sector invierte y lleva adelante el proyecto, perdón, lleva adelante sus proyectos y puede alcanzar su objetivo como empresa. Ahora, la idea es que nosotros como gobierno paraguayo podamos llevar adelante un proyecto que permita la navegabilidad en este tramo y luego genere para los siguientes tramos la navegabilidad permanente también en por lo menos 90% del año, ¿verdad? ¿Y a qué profundidad entonces se mantendría esto? ¿A 10 pies? ¿A 15? 10 pies más 2 de seguridad, 10 pies más 2 de seguridad, así sería el nivel de servicio que vamos a exigir para la empresa que gane esto. Está bien. ¿Esto cuándo se estaría finalmente conociendo la empresa, director? Bueno, ahora nosotros tenemos, estamos llevando adelante el estudio de flexibilidad que debería presentarse ahora, en principios de este mes, fines de este mes o principios del mes que viene, aquí en una semana ya estaríamos recibiendo y luego tenemos que hacer lo que es la precalificación, todo lo que es la revisión del pliego y yo creo que allá por el mes de septiembre más o menos estaríamos llamando ya a la, estaremos llamando a concurso, ahí tenemos otra vez otros 3 a 4 meses para adjudicar a la empresa y bueno, entonces estamos hablando con eso, el año que viene tendríamos ya la empresa adjudicada para llevar adelante este proyecto. Ajá, entre enero y febrero aproximadamente, según estaba calculando, de acuerdo a lo que decías. De acuerdo con nuestro programa, sí, así va. Ajá, perfecto. Y también con relación al tramo compartido con la Argentina, esto teniendo en cuenta que se debe elevar a nivel de la Cancillería, se debe elevar a nivel de la Cancillería, pero siendo ya el tramo por donde mayor cantidad de carga se desarrolla, ya, director, hablamos de Asunción, a confluencia, ¿se va a poder extender este mismo esquema a esa zona en un futuro? Sí, 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 ya tenemos conversaciones con la Cancillería y también con sus padres de Argentina, esto, en breve estaríamos ya también trabajando sobre un proyecto similar al que vamos a plantear. Ese es el escenario que hoy tenemos en relación a este tema y muy pronto yo creo que también tendríamos noticias sobre el tramo soberano. ¿Cuándo se realizaron reuniones con...? Compartido, perdón. ¿Cuándo fueron las reuniones con autoridades de la Argentina ahora, hace poco? Sí, las reuniones con Argentina son permanentes y también por lo que tiene que ver con el Paraná, ¿verdad? Sí. Generalmente, en algunos casos son los mismos actores quienes están trabajando, tanto en Paraguay como en Paraná, para todo lo que tiene que ver con lo que está, el dragón de Paraná, lo que se está haciendo, la gente de Asunción, Secretaría de Transporte de Vías Navegables, con el cual estamos trabajando para esto, es lo importante de la Cancillería que llevan adelante esta área, estamos en permanente contacto y, bueno, estamos a la espera ya de que podamos avanzar en un proyecto que pueda discutirse y pasar adelante. Entiendo, entiendo perfectamente. Y con relación también a la inversión y retorno económico para la obra de dragado, hablo, ¿no? Sí. ¿Cómo se tiene pensado financiar y también recuperar esta inversión? Porque se habla de un peaje y en el caso de que haya un peaje, que exista ese peaje que se viene hablando, ¿de qué valor se estaría hablando también? ¿De qué porcentaje de impacto dentro de los valores que hoy se manejan en el negocio de la hidrovía, director? Bueno, estamos esperando esos últimos números que mencionaste, ahora con la presentación de la factibilidad, todavía realmente no podría decirte un número. Sin embargo, el número que estarían dando nos permitiría también a nosotros llevar adelante medidas administrativas dentro del pago que se está haciendo en los ríos para poder ordenar el sector en el sentido de los cobros, los pagos, a fin de que el impacto que pueda tener en los costos, o sea, el justo en relación a lo que tiene que ver con la navegación. Y esto va a llevarnos a ser más eficientes en el cobro de los costos administrativos que tiene el Estado paraguayo. Por lo tanto, la tarifa que venga significará ser parte de un promedio que será competitivo, eso es a lo que estamos buscando, la competitividad en el precio a fin de que los usuarios del río puedan pagar un costo justo por el mantenimiento del río que les permita generar más transporte y de productos, generar más negocios y al Estado cobrar lo que corresponde, ¿verdad? Bueno, esto se instala desde el MOPC, ya lo han hablado también con las empresas del sector privado, ¿cuál es la postura también que tienen? Sí, nuestra conversación con ellos es permanente, con el sector privado, estamos trabajando en los gradados, así que es algo del cual estamos conversando. También tenemos la iniciativa de la USACE, del Cuerpo Ingeniero, del Ejecutivo de los Estados Unidos, en el cual está también interesado a llevar adelante un plan maestro, primero en el tramo soberano, y luego extender a los demás tramos, como un plan maestro para todo el manejo del río, obras que le corresponderán probablemente al Estado paraguayo, así como alguno que pudiera pasarle al sector privado, para la mejora de este sector, ¿verdad? Sí. No solamente en lo que tiene que ver con el transporte, sino con todo lo que tiene que ver con temas ambientales, todo lo que tiene que ver con los cauces hídricos, etcétera, etcétera, que nos van a ayudar a mejorar nuestro medio de comunicación, que es el río. Así que estamos en permanente comunicación con el sector privado, ellos saben, ellos conocen, están en la espera también de los estudios que tengamos por ahí. Ellos de hecho que participaron como parte del estudio porque ellos dieron sus opiniones por respecto al proyecto o a los postos que podría acarrear este proyecto, ¿verdad? Así que a ellos se les preguntó, fueron parte del estudio de demanda, etcétera. Claro, porque por ejemplo en Argentina, el pago en Argentina, director, disculpenme que te interrumpa, el pago se realiza en la Subsecretaría de Vías Navegables, entonces si esto se empieza a realizar, ¿cuál sería el lugar de pago? ¿La Marina Mercante? ¿O sería una tasa anual en el Ministerio de Hacienda? ¿Ya lo han pensado? Para presentarse ahora y discutir acá hay posibilidades de cobrar por una tasa plana, se puede también pagar una tasa por utilización, ¿verdad? Depende la cantidad de kilómetros que utilice. Entonces, siempre lo que significa el tramo soberano, ¿verdad? Entonces, ahí estamos todavía mirando en relación a la tarifa y la modalidad que sería el cobro. De hecho, que habrá una sociedad de objeto específico que se encargará del cobro de esto, ¿verdad? Si hay que mejorar la institucionalidad en el sentido de ser más eficiente en el cobro, también significará que trabajemos al respecto, ¿verdad? Pero la ley establece que habrá una sociedad específica de vehículo especial que va a tener como para que reciba ese cobro. ¿Cuándo, digamos, se va a tener listo el dragado? Estamos hablando de que inicien las obras allá por febrero del año que viene. ¿Y cuántos meses de trabajo calculan? ¿O cuántos años? Por lo menos un año y medio de trabajo de dragado de inicio, por todo lo que va a implicar todo el tema del derroque, todo lo que va a implicar la parte de apertura de los canales de dragado, apertura y toda la limpieza del tramo, ¿verdad? No solamente los tramos críticos, sino todo el río. Por lo tanto, ahí habrá un tiempo, por lo menos un año, un año y medio de trabajo inicial en el cual se hará ese trabajo y luego, bueno, empezará la operación de la perfez de la infraestructura del río, en este caso. Entonces, tendríamos más o menos ese tiempo para que esté todo listo el proyecto. Perfecto, buenísimo. Director, y también hablando un poquito acerca de la ruta PI-01, comentanos también los detalles de esta semana. Bueno, también hoy ya presentamos a la SCP todo lo que significa la prefabitibilidad del código SNIP, o sea, perdón, el estudio que se convierte en parte del Sistema Nacional de Inversión Pública, que es una cuestión muy importante para la aprobación del proyecto. Ya lo hemos presentado a la Secretaría Técnica de Administración. La empresa ya está trabajando en el estudio de factibilidad. Ellos tienen que entregar esto entre el mes de mayo y junio, también así a finales de mayo, comienzo de junio. Tienen que presentar todo el proyecto, el estudio y aprobado la factibilidad, pasaremos a todo lo que es el llamado de precalificación en el mes de junio, julio, analizando las empresas que tienen la capacidad para competir y luego trabajaremos con ellos para corregir los pliegos, para escuchar sus inquietudes sobre el pliego y finalmente llamar, así como tenemos previto, hacer este llamado también en el mes de noviembre, más o menos, de este año. ¿Llamar a la licitación? La licitación, sí, he llamado a la licitación ya. Entonces, viene otra vez un proceso un poquito extenso para elegir a la empresa y nuevamente calculamos que para principios del próximo año estarían haciendo este tramo de la ruta P-01. Así es, así es, se estaría entregándola, se estaría teniéndola adjudicada también ahí a comienzos del año que viene. Excelente. Está previsto así. Digamos, tienen así previsto también un cronograma similar al del rato. También el cronograma también nos dice eso, teniendo en cuenta los procesos administrativos que nos sigue la ley. Bueno, vamos a estar entonces atentos a todo este movimiento desde el MOPC desde tu dirección, como siempre, nosotros queriendo saber más y más, director. Pero ningún problema, al contrario, cuando tengamos más noticias, más claras, la inversión de vista más o menos que tenemos en la P-01, son 340 millones de dólares. Ahora, yo creo que llegaremos a 350 millones, se pagará un peaje que se habilitará, un peaje que tendrá un costo más elevado. Pero habrá un pago que el Estado también hará para mantener la ruta. Así que la duplicación saldrá desde Araceto Sur hasta Paraguay. Llegaremos a la operación Mataquimri, pero duplicado será hasta Paraguay. Y tendremos, a ver, cinco evaluaciones en Yaguarón y Roque Alonso. Ya. Perdón, Roque González, perdón. Sí, Roque González. Te fuiste para el otro lado, director. Me fui al otro lado. Ahí también tendremos otro proyecto, pero en breve tendremos noticias. Bueno. Sí. Llegaremos ahí más adelante. Perfecto. Y para, digamos, otra de las consultitas también del tema dragado, ¿no? Cuando se sepa la empresa que va a ser la operadora de esta concesión que estás hablando, ¿cómo quedarían las demás empresas de dragado a nivel país? ¿A ver una especie de consorcio donde estén trabajando todos juntos? ¿O van a tener máquinas del exterior también dentro del río Paraguay? ¿Cómo va a ser esa partecita, que es súper importante? Bueno, yo pienso que el operador que se presente, se presentará con empresas locales, ¿verdad? Porque eso hace que el costo sea mucho más económico con relación al... Y gente que ya conoce también el río, ¿verdad? Entonces, eso es normal. Yo sé que los dragadores están convirtiendo un consorcio, un gremio con el cual puedan estar a negociar con cualquiera que pueda entrar aquí a trabajar, ¿verdad? A operar en la hidrovía, así que, de hecho, que habrá trabajo para todo. Eso, claro, el río es extenso, el trabajo es largo al viento, así que trabajo habrá para todo. Trabajo para todo y para rato también, director. Sí, para rato, así que... Bueno, te agradezco, como siempre, por estar del otro lado, por, bueno, sacarnos un poco las dudas también con relación a estos temas que son más que trascendentes para nuestro país, ¿sí? Te deseo un muy feliz Día del Trabajador para mañana, director. Muchas gracias, Laura. Un saludo para vos, para todo el equipo allí. Gracias a ustedes por siempre tenernos en cuenta y estamos a las horas en el, Laura. Perfecto. Ah, te está enviando saludos, Diego, nuestro colega, también forma parte del equipo, pero ahora está escuchándote desde Argentina, así que te manda saludos desde allá. Saludos, saludos a Diego, un abrazo grande a Diego, a todo el equipo, a todo el equipo, yo sé que por afuera va a estar, pero saludos a todo el equipo de siempre. Bueno, hasta luego, director, que estés bien. Bueno, un abrazo, gracias. Hasta luego, chau, chau. Mira, aparte de...